Feria Landa 2013 Una fiesta para todos Presentándose los mejores exponentes de la música Del 4 al 8 de diciembre Ven a Landa y disfruta de una fiesta para todos Landa 2013 Miércoles 4 de diciembre La presentación es el arte banda carnaval Cuando no estés aquí Cuando necesites de tus brazos Cuando se me parte ese corazón Y ya no pueda besar tus labios ¿Quién me va a consolar? Cuando sepan todos que te has ido Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Jueves 5 de diciembre Concurso de la flor más bella del campo Teatro del pueblo Y para que todos bailen La presentación del sonido campo Auditorio municipal Besándote el cuello y la espalda Como olvidar chula cuando te buscaba de madrugada Esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas Después de hacer conmigo todo lo que yo quisiera Parqueaba en ese carro donde nadie nos viera Que... Viernes 6 de diciembre La presentación estelar de... Tigrillo 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 Muchos hijitos que eran muy... Hidromical Panamá Pelados, peludos, pero bien pompudos Teatro del pueblo Pelados, peludos, pero bien pompudos Pelados, peludos, pero bien pompudos Pelados, peludos, pero bien pompudos Teatro del pueblo Porque te quiero, te quiero Y jamás te olvidaré Eres mi diosa preciosa del cielo Convertida en mujer Porque te quiero, te quiero Y jamás te olvidaré Domingo 8 de diciembre Presentación estelar del comediante Carlos Eduardo Rico Teatro del Pueblo Y tienen otro muñequito que se llama Mion Tu Así se llama El otro día me dijo, papá Mion Tu Espectacular, baile de cala Con el grupo, renovados musical ¿No tienen los muñequitos que se llama Digimon? Colmillo Norteño Además Intocable Intocable Quisiera estar contigo y decirte cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Que eres tú mi consentida Quiero que sepas, vives en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y te van a lastimar Como hoy lo haces conmigo Como hoy lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino Tú sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar Y ese será tu castigo Llueve en el alma Se me nubla la vida Y la paz y la calma no llegan No sanan mis heridas Y me llueve tu ausencia Es una causa perdida Esperar que tú vuelvas Que regreses a mi vida Me llueve tu ausencia Se nubla mi vida Me sangra la herida Y no encuentro la salud Unidad deportiva Unidad deportiva Ferialanda 2013 Una fiesta para todos